Serrana mía Fiel compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque, Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Serrana mía ¿Dónde estás? Otro tema bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!